Busque compañía, busque compañía, porque a esta niña le gusta la caña Dejenla sola, sola bailando, porque a esta niña le gusta el mandato Y salga usted, y salga usted, y salga usted, y salga usted que la quiero ver Brincar y saltar por el aire, que es de ser, solo un dongo del pral Brincar y saltar por el aire, que es de ser, solo un dongo del pral La viejita está tostando, con que soltura y el tiro Sus brazos dale que dale, pa' que no se quede el niño La viejita está tostando, con que soltura y el tiro Sus brazos dale que dale, pa' que no se quede el niño Sus brazos dale que dale, pa' que no se quede el niño De la cueva sale un grito Tráime el ceazo, Tomás, ven sacudiendo el millo Y preparando el tostado para llevarlo al molino Vete parlando la burra, para llevar ese grano Al molino de la cumbre, a casa de don Luciano La burra está fuerte y gorda, con que soltura y el tiro Con ese grano al molino, con que el tiempo ha mirado La viejita está tostando, con que soltura y el tiro Sus brazos dale que dale, pa' que no se quede el niño La viejita está tostando, con que soltura y el tiro Sus brazos dale que dale, pa' que no se quede el niño Sus brazos dale que dale, pa' que no se quede el niño Sus brazos dale que dale, pa' que no se quede el niño La viejita está tostando, con que soltura y el tiro Sus brazos dale que dale, pa' que no se quede el niño La viejita está tostando, con que soltura y el tiro Sus brazos dale que dale, pa' que no se quede el niño Sus brazos dale que dale, pa' que no se quede el niño Sus brazos dale que dale, pa' que no se quede el niño Sus brazos dale que dale, pa' que no se quede el niño Sus brazos dale que dale, pa' que no se quede el niño Sus brazos dale que dale, pa' que no se quede el niño Sus brazos dale que dale, pa' que no se quede el niño Sus brazos dale que dale, pa' que no se quede el niño ¡Aplausos! Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos al programa Teife y Candil de Televisión Española en Canaria. Hoy nos encontramos en los estudios de Las Palmas de Gran Canaria para recibir la lesión folclórica de un grupo ya emblemático, precisamente aquí en Teife y Candil, como son los argones de la vía de Agüime. Ellos durante todo un lustro han estado protagonizando la carátula del programa y hoy nos vienen a directarlos con las danzas típicas, emblemáticas de la vía de Agüime. Tenemos aquí a muchos incondicionales del grupo, tenemos a don Bartolomé Rodríguez, empresario del Valle de Guayadeque, del Barranco de Guayadeque, y como no, a Joaquín Caballero. Buenas noches a todos. Hola. Buenas noches. Ustedes han comenzado con la danza del Tostador, una bella danza ya arraigada en la vía de Agüime. Sí, esta danza, bueno, como en Agüime está lo de los molinos y lo del gofio por lo típico, nos hemos aprovechado en un sentido de la danza de Martín Pérez y Nina Roja, porque era la que más pegaba con nuestra danza, porque indiscutiblemente casi toda la letra lo dice y la música preciosa. Entonces, una chica de Agüime, folclorista, que aparte de todo canta, María Jesús Suárez Méndez, esta chica recopiló hace muchos años con esta letra y esta música de Martín Pérez y Nina Roja, la danza del Tostador en el Pueblo, y ella, ya digo María Jesús Suárez, ha hecho de esta danza una danza emblemática. Ustedes la han llevado por todos los rincones de la geografía hispana y allá de nuestra frontera. Sí, indiscutiblemente. ¿Y qué proyecto? Ustedes estuvieron con grandes éxitos en Galicia, en este verano. ¿Y ahora dónde piensan ir? Bueno, después de, según nos salga el festival, según la cuestión de nuestro festival, que será en enero, pues nuestro proyecto por ahora es salir a Escocia, nuestro proyecto es salir a Escocia, y es lo que tenemos por ahora pensado. ¿Y grabar también? Grabar, sí. Grabar queremos dedicarle a algunos poetas de Agüime, sobre todo a Orlando Hernández, que nos dejan muchas, es un hombre que está siempre con nosotros, Orlando Hernández Martín, nos deja muchas letras, y yo le compongo la música, es bastante aceptada en el pueblo y en los alrededores, y queremos grabar un compa dedicado a él, y también algo, si puede ser, a Francisco Tarajano, que también tenemos composición. Pues muy bien, me parece muy bien que pronto llegue ese compacto, y nosotros vamos a seguir disfrutando con los argones de la vía de Agüime, que precisamente ahora nos van a deleitar con dos danzas emblemáticas que ellos han llevado, pues por todos los rincones de la geografía donde han actuado, como son el famoso pericón de Agüime, y la mazurca también de la vía de Agüime. Con ustedes, los argones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!